Estamos en el 17, Old Trafford intentando intimidar al polaco, va a rematar con pierna derecha, deje abajo palos, abriendo brazos, agigantando figura, va a dar el ok Turpén, momento clave, puede cambiar el devenir de la eliminatoria, el Barça para ponerse por delante, le pega al polaco, ahí va el 9, el saltito... ¡Levan, van, 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 van! ¡Doské! Con suspense porque De Gea llegó a tocarla, con suspense porque el balón llega a tocar en el palo y al final los culés respiraron cuando vieron que ese balón besaba la red, con que suspense le pegó el Lewandowski, con ese saltito, que yo creo que le resta más que le aportan el lanzamiento de penaltis, pero lo importante, lo fundamental, es que en el 18 de la primera, ¡Levan, van, 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 van! ¡Doské! ¡Silencio al Trafford! Pone por delante al Barça en el marcador y resetea y reconfigura la eliminatoria, porque ahora mismo es el cuadro de Xavi el que estaría en los octavos de la Europa League. Marc, marca el Barça, que se adelanta en un partido grande europeo, tras el gol de penalti de Levan, van, 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 doské para poner el United 0, Barça 1. ¡Celebramos, Ponce! Y es banda para el United, en campo contrario, banda izquierda, la va a poner Luke Shaw, sin momento opción de pase, la busca para la posión de Bruno Fernández, despeja a Cundé, alarga el despeje, Busquets, la quiere bajar al césped, pero se equivoca que sí, la tiene Jadon Sancho para Bruno Fernández, encuentra Fred, remata Fred, gol. Acaba de marcar el United en un error del Barça en la salida, cuando parecía que había recuperado el balón, mala entrega, mal control, creo que ha sido que sí el último en errarla, la gana el United, que rápidamente busca la frontal de la Pequete, la grande, y ahí aparece Fred, en una zona que no suele pisar, pero en la que aparece con mucha ventaja, controla en la media luna, y de tiro fuerte y colocado bate a Ter Stegen, iguala la eliminatoria al United, nada más comenzar el segundo acto, llegan las malas noticias para el Barça en forma de gol de Fred, marca el United, eliminatoria igualada, dos de la segunda parte, se viene arriba el Trafford, empiezan mal las cosas en el segundo acto, Marco Fred, United 1, Barça 1. Balón para Lisandro, buscando la parte izquierda para Luke Shaw, veremos si llega el 23, va a llegar, pero forzado, toca de tacón, tiene que trabajar Rafinha, no está fino, se la lleva Bruno Fernández, entra en el área, toca para Garnaccio, remata Garnaccio Christensen, el rechace para Fred, le pega Fred, le cae a Anthony, remata a Anthony, igual, gol del United que acaba de darle la vuelta al marcador y a la eliminatoria, en un balón en que Rafinha está tímido, no pone pierna fuerte, se la deja rebañar por Bruno Fernández en línea de fondo, y a partir de ahí se suceden los remates, primero de Garnaccio, lo saca como puede Christensen cuando buscaba portería, el segundo es malo de Fred, le cae el balón a Anthony, que le pega cruzado desde la parte derecha y marca el gol, que voltea el marcador y que cambia el panorama, porque ahora mismo el United, en el minuto 73 de partido, sería el equipo clasificado, y ahora mismo el Barça reviviría, con una imagen muy distinta, sí, pero reviviría, otra eliminación europea, sería el equipo que quedaría peado de la Europa League, marca el United, marca Anthony, 74 ya de partido, quedan 16 para intentar igualarlo, de momento el Barça quedaría fuera de Europa, Marco Anthony United 2, Barça 1. Ponce, el segundo, y a remar.